Conozca el caso de Elena, una niña a quien se le ampararon los derechos para que volviera a vivir con su madre, una docente que se le negó el traslado del lugar de trabajo. Elena, de 10 años, convivió con su madre durante 5 años en el colegio en donde trabajaba como docente. Sin embargo, una resolución no le permitió seguir utilizando las instalaciones del plantel como vivienda. Eso generó que la niña estuviera al cuidado de otra persona. Si bien la madre de Elena buscó un traslado de institución para estar más cerca de su hija, las secretarías de Educación de los departamentos de Antioquia y Rizaralda y del municipio de Pereira negaron la petición, lo que la llevó a presentar una tutela. La Corte conoció el caso y amparó el derecho de Elena a tener una familia y no ser separada de ella. Concluyó que los jueces de instancia debieron tener en cuenta que madre e hija no conviven juntas, lo que podría implicar un estado de desprotección de la niña. La Corte recordó que la jurisprudencia ha señalado que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional reforzada, lo que implica que toda actuación relacionada, ya sea en el ámbito público o privado, debe estar dirigida a la satisfacción de sus derechos. Sentencia T-105 de 2024, magistrado ponente Juan Carlos Cortés González.